Cambios en las normativas y mayor fiscalización fue solicitada en relación a lo sucedido con los edificios que sucumbieron ante la intensidad del movimiento telúrico. Hoy, la visión de las edificaciones en altura han cambiado y se erigen como vía de evacuación ante una eventual subida en los niveles del mar. La evacuación vertical consiste en un proceso de evacuación, particularmente en las zonas costeras, en caso de que llegue un tsunami, uno necesita entonces subir de altura para protegerse de las olas que vienen llegando y hay distintos sistemas. Uno puede subir a un cerro, por ejemplo, o puede eventualmente subir a un edificio si es que sabe que va a resistir el embate del tsunami. Saber lo que hacer tras un movimiento telúrico es un tema que aparece tras cada sismo, como el que ocurrió hace unos días, que incluso alcanzó los 6.6 grados. Se percibió un sismo 6.6 con un epicentro a 50 kilómetros al noreste de Lonquimay. Fue un sismo bastante profundo que se percibió en varias regiones del país, desde el paraíso hasta los lagos. La evacuación ante emergencias se ha tratado de formar como parte de la cultura de nuestro país, en relación a las características geográficas del territorio. No, aquí ya han pegado medio temblores, no pasa nada, estamos preparados aquí. Pero pienso que igual es riesgoso, porque al arrancar, la gente al evacuar igual puede encontrarse con el peligro en el trayecto. Entonces es peligroso quedándose ahí o evacuando. Pero, ¿qué ocurre con otros tipos de construcciones? Entonces, por ejemplo, en zonas costeras uno pudiera pensar si es que va a hacer construcción en madera, generar uno o dos pisos, dependiendo del lugar donde uno esté, generar por ejemplo uno o dos pisos en hormigón y luego de ahí hacia arriba el edificio podría eventualmente ser en madera. Las amenazas a las que se ha visto afectada la región del Bío Bío ocasiona repensar las infraestructuras, verlas como un mecanismo de seguridad ante las eventuales emergencias.